No te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ciencia, pues venimos nosotros y vamos a explicar lo que es el siguiente problema y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, el problema dice así, una mariposa abuela en línea recta hacia el sur con una velocidad de... Bueno, vamos a empezar a poner los datos del problema, donde nos dice de que su velocidad, que nosotros lo vamos a representar con la letra V, es de, ahí lo tenemos, 7 metros por segundo. Durante un minuto, ah, o sea que en un tiempo, que lo vamos a representar de esta forma, de un minuto. Y lo vamos a dejar así, abreviado. Ahora, la pregunta que nos hace mi asistente es, ¿cuál es la distancia total que recorre la mariposa? O sea, esa distancia, nosotros lo vamos a representar con la letra D minúscula. Y esta sería la incógnita de nuestro problema. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es una conversión respectiva, como por ejemplo, estos minutos lo vamos a convertir a segundo. Bueno, todos sabemos de que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, decimos acá, como tenemos acá, un minuto, bueno, ya sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Aquí eliminamos los minutos y me va a quedar en segundo. ¿Cómo? Aquí nosotros lo digamos, 1 por 60 es 60. Y 60 entre 1, eso va a ser igual a 60 que es segundo. Entonces, estaríamos hablando de 60 segundos. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, sencillo, ¿verdad? Como quieren que calculemos lo que es esa distancia, bueno, ya todos sabemos que velocidad, ese va a ser igual a distancia sobre tiempo. Entonces, vamos a poner acá, despejando, despejando, D, en este caso sería la distancia, el tiempo aquí está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea, nos va a quedar velocidad por tiempo, ese va a ser igual a la distancia. Y esta sería la ecuación, la que nosotros vamos a ocupar, para encontrar lo que es esa distancia que recorre la mariposa. Ahora, luego decimos nosotros lo siguiente, la velocidad, que sería en este caso, ahí lo tenemos, vamos a poner por acá, sustituyendo datos. Entonces, decimos, en vez de velocidad, vamos a poner, o sea, de V, vamos a poner, ahí lo tenemos, 7 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que sería en este caso, que un minuto equivale a 60 segundos. Y esto va a ser igual a que a la distancia. Entonces, cancelamos lo segundo, mi asistente, y la respuesta me va a quedar en metro. ¿Cómo? De la siguiente manera, a que nosotros digamos, multiplicamos 7 por 60. Bueno, 7 por 0 es 0, y 7 por 6 es 42. Estaríamos hablando de 420, que es metros. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dicen, ¿cuál es la distancia total que recorre la mariposa? Bueno, vamos a poner como respuesta, la distancia que recorre la mariposa es de, aquí lo tenemos, 420 metros. Y eso, esa distancia la recorre, ¿qué? Con una velocidad de 7 metros por segundo, en tan solo un minuto. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!